Una peruana fue asesinada en Chile por causas que aún se desconocen. A las 9 de la mañana, hora local, vecinos del barrio La Florida, en Santiago, escucharon una violenta discusión y gritos. Llamaron a la policía pensando que se trataba de un hecho de violencia familiar. Al llegar, pudieron percatarse dos cuerpos que se encontraban atendidos en un dormitorio. Lastimosamente, Ethel Cheves Sánchez, de 25 años, ya se encontraba sin vida, pero el venezolano, identificado como José Ramón Velázquez, de 33 años, tenía heridas punzocortantes, la más grave, en el pulmón. Y había un hombre que se encontraba con signos vitales, por lo cual procedieron a hacer la reanimación respectiva. Inicialmente, la policía pensó que se trataba de una pareja o expareja, pero con las indagaciones, descartaron que tuvieran una relación sentimental, por lo que desestimaron que se trate de un feminicidio, según informó el comisario Orlando Calderón. Para las autoridades parecía muy extraño que la joven estuviera tan temprano en la vivienda del supuesto asesino, quien vivía solo en el domicilio, y según la teoría de los investigadores, ambos se habrían atacado con un cuchillo, pero no se tiene muy claro cuál de los dos inició.